Bueno, con Alfredo y con Javier ya somos hermanos, está decidido y no hay nada mejor que un hermano elegido son muchos años de tocar juntos y de practicar juntos y de estudiar juntos y de hacer muchos viajes, muchas fechas, grabamos unos cuantos discos así que me puedo considerar una persona muy afortunada por la suerte de cuando, medio que a los dos los conocí en la calle Alfredo lo fui a buscar pero después nos pusamos como en la bicicleta o algo así y después a Javier no, pero lo encontré en una casa de empanadas, muchachos de hecho fue, vos seguiste comprando ahí? si, bueno yo no, fue una cosa casual que fui y no fui nunca más y ahí lo conocí a Javier, era chiquita así, obviamente porque fue en la década del 90 cuando Javier había tomado la comunión y todo eso bueno, yo realmente estoy muy contento de poder hacer este ciclo nuevo aquí en Dickens a quien les agradezco el espacio que nos brindan yo pido un aplauso para ellos también le quiero agradecer a Martín que nos ayuda con la producción y que ahora lo van a proludir pero dentro de un ratito va a seguir con los discos y les va a tratar de sacar un poco más de plata estamos vendiendo el disco Rojo Tambor un disco que grabé a fin de una o dos semanas antes que grabáramos Rojo Tambor, grabé un disco solo con acústica que le puse mucho corazón igual que a Rojo Tambor y bueno Martín yo te agradezco, muchas gracias Rojo por la ayuda de ese espacio vamos a hacer una última canción que se llama Sur Celeste con esto nos vamos a despedir, estoy muy agradecido que hayan venido la buena onda, los aplausos, el silencio para escuchar sé que es una música que no se escucha, que no la van a escuchar nunca en la radio capaz que algún día sí pero bueno, hoy escuché un par de temas de Lali Espósito y yo tampoco los conocía gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!